Gracias por seguir con nosotros. Llegamos a nuestro espacio de Interlínea. Me acompañan Fernando Velázquez y Denise Hernández. ¿Cómo están? Buenas tardes, muy bien. Aquí estamos. Sí, mi nombre es Javier Bravo y vamos a revisar entonces lo que es la agenda de la semana. Pues ya ha sido una constante, parece ya algo cotidiano incluso. Algunos periodistas incluso de repente como que ya las marchas no les dan tanto valor porque se vuelve finalmente algo cotidiano, pero no es algo por obra de la casualidad. Hay condiciones importantes que han hecho que las marchas y las manifestaciones ciudadanas en varios municipios del Estado se hubiera una constante a partir del caso de Ayotzinapa. Y pues bueno, vamos a empezar por el caso de León. Me parece importante comentarlo. Fernando, si nos introduces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo en León a partir de esta semana? Que ya parece un estado permanente de las cosas. Sí, buenas tardes. De hecho, es desde la semana antepasada. Hay que recordar que fue una seguidilla de marchas iniciando precisamente un lunes con la marcha que unieron sobre todo mucha gente universitaria para exigir justicia, que no quede impune este caso de Ayotzinapa de los 43 estudiantes de la normal. Pero el miércoles viene otra contra la inseguridad, eso ya es un tema exclusivamente del ámbito local, de los médicos. Esta marcha que conmovió por el asesinato de Paulina y también estaban familiares de Miguel Ángel también pidiendo justicia. Nada más decir que la marcha del martes, la que se hace por la noche, que es silenciosa, incluyó, sin ser planeado, incluyó este tema de la seguridad en León, bueno, más bien de la inseguridad, fue otro de los reclamos. No únicamente se pidió por los 43 normalistas, sino también se pidió por seguridad en León, por el tema de Miguel Ángel y por el tema de Paulina. Sí, de hecho, en general es un grito de ya basta, ya basta de tanta inseguridad, ya basta de que haya muertos, muertos y muertos, y las autoridades sigan con sus discursos meramente políticos. Retomando lo que sucede esta semana, hay otra manifestación de estudiantes, sobre todo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, la que está aquí en León, para el caso, igual, otra vez Ayotzinapa, pero no quiero dejar de mencionar la reunión que sostuvieron autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública con médicos. Así es. Esto como parte de lo que se había acordado en la primera marcha. Y otra vez volvemos a ver un secretario de seguridad que señala que León no es el único municipio, que León está inmerso dentro de un panorama nacional. Que hay asesinatos todos los días. Que hay asesinatos todos los días. Y bueno, los estudiantes médicos y los médicos que estaban presentes, simplemente no sabían si reír o si aumentar más este enojo que tienen con las autoridades al decirles que a mí no me importa lo que... No es que no importe, pero estamos viviendo en León. Mi familia está en León. Nuestra vida diaria es en León. Necesitamos que haya seguridad, primero que nada, en nuestra comunidad, que es León. Pero bueno. Pero mostrando incluso ver una falta de oficio impresionante como figura pública. Porque, bueno, a mí en lo particular, desgraciadamente, me parece normal que un funcionario público diga, estamos en una ciudad segura, estamos en un León que todavía permanece como una de las ciudades más seguras del país, entre el espectro de las ciudades más importantes. Ese tipo de discursos que ya los hemos comentado aquí. Pero me parece una gran irresponsabilidad, una falta de oficio, que se lo digas a alguien que día a día, me refiero al gremio médico, que día a día se topa con esos hechos de inseguridad. O sea, ¿cómo le dices a un ciudadano común que se topa con estos hechos día a día o que no falta que conoces a alguien que le ha sucedido, que ha sido víctima de asaltos, que ha sido víctima incluso de vejaciones, de extorsiones, vamos, etcétera, 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 y todo lo que haya que agregarle, ¿cómo va si le dices que León es una ciudad segura y le replica lo mismo que ha dicho en medios? Y la respuesta de los médicos fue muy elocuente, me parece, ¿no? Ustedes porque tienen guaruras, ¿no? Tú por eso me dices eso. Entonces, creo que Aguilar Candelas de Plano nos ha dado muestras en varias oportunidades de una falta de oficio en general como cabeza de una secretaría tan importante, ¿no? Para empezar, cero trato, ¿no? Con medios y por lo que se vio esta semana tampoco trato con los ciudadanos, ¿no? Esta insensibilidad, porque es una insensibilidad absoluta el llegar a decirle a quienes están viviendo en carne propia, como tú dices, el crimen, y a quienes fueron testigos de este arrebatamiento de la doctora Paulina Ruiz, llegar y decirles, ¿saben qué? Pues es que esto es normal, ¿no? ¿Cómo llegas y le dices eso a las familias? ¿Cómo llegas y le dices eso a los compañeros de las personas, a los amigos? Entonces, es una, no nada más falta de oficio, sino una falta de vocación y de talento para servir al otro, ¿no? Vocación y servicio, sí es. Sí, y retomo lo que mencionas de la insensibilidad. Creo que desde la cabeza es algo que permea hacia los titulares de las dependencias, en este caso al secretario de Seguridad, porque hay que recordar que en la marcha de médicos la alcaldesa simplemente no los recibió. Tenía, supongo, otras prioridades que no podía anteponer a médicos que le estaban exigiendo que como cabeza del municipio realice bien el trabajo en materia de seguridad. Y luego viene la declaración de que León es una ciudad segura, es prácticamente una burla a los familiares de Miguel Ángel, a los familiares de Paulina. Y luego viene Candelas. Antes, la madre de Miguel Ángel tiene que acudir a la presidencia municipal a reunirse con la gobernante, con la autoridad máxima de su municipio, cuando creo que al menos, lo menos que podría hacer una autoridad cuando ves que alguien está, que a una madre le mataron un hijo, es acercarse a ver cómo puede apoyar. Está bien, ya no se puede revivir a Miguel Ángel, pero qué puedes apoyar tú como máxima autoridad del municipio a una persona que falleció a causa de la inseguridad, que hay que también dejar muy claro, no solamente estará del municipio. Ahí el gobierno del estado también está quedando mucho que deber con su inversión multimillonaria en este famosito programa Escudo. Porque al final de cuentas es una estrategia, el programa Escudo es una estrategia que no solamente estaba dirigida al esclarecimiento de los delitos. Yo creo que eso está comprobado, cualquier empresa de seguridad o cualquier empresa que tenga seguridad en su negocio, instala cámaras de seguridad y ésta las entrega cuando es víctima de algún delito, algún asalto, etc. Yo creo que eso no es ninguna novedad. O sea, al final, el esclarecimiento de los delitos, claro que se va a apoyar en un sistema de videovigilancia, pero el asunto es prevenir. Y que el hecho de cualquier sujeto armado, como en el caso de Irapuato, que hoy vamos a comentarlo también, llegue hasta el centro histórico de una ciudad para cometer tropelia y media, pues habla de una vulnerabilidad que no ha cambiado a pesar de esa inversión millonaria. Creo que en el caso de León sí queda una constante en la que la atención es completamente desfasada. Incluso es un asunto de cálculo político, porque la alcaldesa no está sola, tiene un equipo generoso de asesores, tiene un equipo generoso de comunicación social también, que gasta millones, sobra decirlo, para que también, vamos, si es un hecho, a lo mejor es un hecho cotidiano, lo comentábamos, a lo mejor incluso para los medios de comunicación pudiera ser un hecho de sangre más. Sin embargo, si es un caso que permea la opinión pública y que se extiende a todas las esferas de la sociedad que tú estás gobernando, pues entonces requiere una atención inmediata, mandar un mensaje al menos de atingencia en el tema. Entonces, ahí es donde la atención me parece, llega muy desfasada, en los dos casos que mencionas. Pero yo creo que también ahí está otro de los problemas, ¿por qué únicamente darle tanta trascendencia a los hechos que se vuelven mediáticos? O a los hechos que trascienden. ¿Por qué permitir que existan los delitos? ¿Por qué permitir? Bueno, la entrada no debería de existir. Exactamente. ¿Por qué permitir, permitirnos más bien, el que hasta después que se tienen las grabaciones, ya dicen, ay, pues gracias a escudo, capturamos, capturamos a fulanito, capturamos a menganito, pero no dicen, gracias a escudo o gracias a las labores de nuestra policía municipal, que tiene labores preventivas, pudimos evitar que se cometiera tal delito, o no tenemos tales índices de comisión de delitos, porque estamos trabajando en la prevención, pero no es así, estamos yéndonos hacia el castigo, porque está faltando un trabajo previo. Sí, es muy reactivo, ¿no? El trabajo en materia de seguridad pública, a nivel municipal y a nivel estatal, parece que están apostándole a lo reactivo, a tratar de capturar a quienes cometen los delitos, en lugar de inhibirlos. En el caso de Irapuato es interesante, creo que se puede comparar perfectamente, cómo reacciona una autoridad, con marchas que piden lo mismo, mayor seguridad. En el caso de Irapuato hay que recordar que fueron igual, de manera diaria, prácticamente marchas de comerciantes, de asociaciones, de sindicatos, de muchos grupos pidiendo mayor seguridad. Y sí, después de varios días, Sixto Cetina dice, bueno, ok, está bien, ya vamos a cambiar la estrategia de seguridad. Reúne al ayuntamiento, y por ahí el director de seguridad, Salvador Terán, muestra su nuevo plan. Cosa que no vimos en León. En León simplemente dijeron, ah, bueno, se marcharon los médicos, vamos a poner más patrullaje en las zonas de los hospitales. Pero, ¿qué pasa con las demás personas? Si se manifiestan personas allegadas a Miguel Ángel, ¿qué va a hacer? ¿Vamos a poner más patrullaje en la zona donde viven? No se trata de eso, no se trata de una reacción puntual, sino necesita abarcar, ser una estrategia integral. Creo que eso todavía no lo entienden. Que además, Fer, es también esto muy interesante, la reacción, vamos a cambiar nuestra estrategia. No es este autotaparse, o sea, el decir, voy a cambiar mi estrategia, no es lo mismo que decir, esto pasa todos los días. O sea, eso nos habla de quién escucha a la ciudadanía y quién lamentablemente no lo está haciendo. Yo creo que había que acotarlo. Me parece que no es salvable en ninguno de los casos. Para mí, yo creo que... Porque lo de Irapuato se da retardando muchísimos hechos y lo comentábamos en la semana, son tres hechos culturales muy graves, importantes, que a diferencia de León no son asaltos comunes. Es, finalmente, el asesinato de Leobardo Magaña, ex regidor, durante un asalto a mano armada de un grupo delictivo organizado con armas de alto poder irrumpiendo en un hospital privado para iniciar. Eso fue gravísimo y no, vamos, no se mencionó absolutamente nada y la atención ahí no fue ni, vamos, no se indicó finalmente ninguna atención como en el caso de León. Luego viene otro hecho importante, lo que es el atentado hacia una cabina de policía por parte de un grupo, al parecer, de pandilleros. Una bomba molotov hacia una caseta de policía y tres, este asalto también a mano armada de un grupo fuertemente equipado en el mercado del centro de Irapuato. Y que amordazaron, hicieron, y en todo ese transcurso, el recurso de la negación constante de Sixto Cetina fue una y otra y otra. En esta ocasión, en este último hecho, el asunto de que le hayan dejado la versión de que le dejaron un mensaje, que no solamente asaltaron el mercado, sino que también dejaron un mensaje para Sixto Cetina, eso detona finalmente la reunión que mencionas. Es decir, o sea, tuvieron que, hubo una consecución impresionante de hechos delictivos de muy alta gravedad para que llegara a esa decisión. En León, me parece, sucede algo similar, pero de manera muy torpe, es decir, van reaccionando poco a poco. El asunto del Ejército, la intervención de los Ejércitos en los operativos, que lo hemos dicho, es algo completamente contradictorio, a una lógica nacional donde se supone que se tiende a desmilitarizar la seguridad pública. Entonces, yo creo que son dos casos impresionantes de omisión, pero la reacción ha sido, vamos, en unos casos tardía y en otras ocasiones muy torpe. Creo que no, desde mi punto de vista, creo que sí hay una diferencia en las reacciones, a lo mejor sí ha sido tardía, pero considero que no es necesario que se llegue a los niveles a donde ha llegado Irapuato para que la alcaldesa finalmente pueda decir, vamos a cambiar nuestra estrategia y no nada más vamos a cambiar nuestra estrategia, perdón, sino que la vamos a presentar, porque la estrategia es algo que se le ha pedido de manera constante y es algo que absolutamente nadie dentro del municipio ha querido mostrar ante la luz pública. Ahora bien, ambos municipios sí tienen un factor común y vamos a regresar al origen. Reaccionan hasta que hay manifestaciones públicas. ¿Por qué la gente se está manifestando ahora? ¿Por qué los ciudadanos vemos, como tú mencionas, que las manifestaciones son algo cada vez más común? Porque los ciudadanos estamos viendo que si no bloqueas vías públicas, si no te manifiestas, si no protestas de manera pública, simplemente las autoridades no te hacen caso. Muchas personas me comentan es que ¿de qué sirve? Sirve para posicionar a un tema en la agenda pública, en la agenda del gobernante. A eso están orillando ahorita las autoridades, el decir, mira, si vienes a mi despacho tú solito o una comitiva de tus vecinos a entregarme una petición de que haya más seguridad, no te voy a hacer caso, te voy a andar entre la selva de burocracia y demás, pero si marchas en las calles, ahí sí, yo me voy a acercar a ti, voy a tratar de ver qué hacer para que no te sigas manifestando. A ese grado hemos llegado, un gobierno que reacciona a lo que publican los medios y a lo que hace la gente en la vía pública. Correcto. Si les parece, vamos a dejar ahorita el tema de estas marchas, vamos a regresar con temas electorales, hay mucho que comentar al respecto, del PRI, Verde, Pan, y bueno, demás asuntos, el sueldo de los consejeros que ya buscan aumentarlo. Vamos a un mensaje rapidísimo y regresamos a la interlínea semanal.